La número 6, The Laras Green and Black, Secreta Black. Hembra Zaina, nacida el 23 de agosto de 2017. Hija de Stor Embrujado y Beautiful Black, por Indigo Shiner y Fisk Arraldo. Stor Embrujado ya dio ganadores clásicos como Donna Bibi, Donna Gabi, Embrujada Real y Don Mircilo, entre otros. Su primera madre, Beautiful Black, ganadora de dos carreras a los tres años en la plata y madre de una estrella, ganadora de dos carreras en Palermo. Segunda madre, Green Fitz, ganadora a los tres años en San Isidro y madre de Descubrilo, ganador de seis carreras a los tres y cuatro años en Palermo. Incluso el Handicap Southern Spring, Alfonso Pícaro, segundo en el Gran Premio de las Américas Grupo 1 y tercero en el Clásico Benito Villanueva Grupo 2. India Lac, ganadora de tres carreras en Palermo y San Isidro. Cuarta en el Especial Día de la Soberanía Nacional. Su tercera madre, Sayana, no corrió y madre de Luis King, ganador de cuatro carreras en la plata. Nice Flowers, ganadora de dos carreras en San Isidro. Miss Daniela, ganadora de dos carreras en la plata. Y el Chicanense, ganador en Palermo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!